Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Monroy y bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Les agradezco a todas las personas que me han estado apoyando con mi canal y han visto mis videos, los videos que he subido de Perú y Machu Picchu. Soy muy fanático de Harry Potter, me encantan mucho sus películas, he leído todos los libros y soy muy fanático de las películas, soy sincero. He comprado mercadería de Harry Potter, me he comprado la varita de Newt Scamander, de la película de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Si se pueden dar cuenta, miren, wow. Me gusta, es mi favorita, mi varita favorita. Oh, por Dios. No lo puedo creer. En serio, ¿cómo llegué acá? No sé ni cómo llegué acá. Bueno, para que sepan, les voy a enseñar qué es lo que estoy viendo y lo que me está sorprendiendo. ¡Miren eso! ¡Oh, por Dios! Estoy en el mundo mágico de Harry Potter en Universal Studios Hollywood. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabían que una de mis metas era poder venir al parque de Harry Potter en Universal? Bueno, mi objetivo era ir a Orlando porque en Orlando están los dos parques que se unen por medio del tren. Pero tuve la oportunidad ahorita de viajar a Los Ángeles a visitar a mi hermana y ahorita me encuentro paseando en Hostmates y voy camino para allá para que ustedes puedan ver un poco, pero ¡Wow! Esta es Hostsport y hay muchas lechuzas. Creo que están haciendo algún show. ¡Oh, miren! El traje de Germán. El traje de Germán. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que esta es la tienda de bromas de los vuestros. ¡Vamos para allá! judgments y no sekle menta. Aquí está la dulcería Ahora van a ver Voy a tener que comprar todos los dulces que pueda Y miren, ahí vienen a estudiar Yo soy de Si se dan cuenta estoy vestido de amarillo Porque soy de No lees Newt Scamander Por eso tengo una varita de Newt Scamander Pero si se dan cuenta Ahí vienen, solo miren eso Hola, ¿cómo estás? Qué bien para ti, por favor Hola, ¿cómo estás? ¿Esto? ¿Cuánto? No, no, no. No, no. ¿Regular? No, regular. Gracias. No, no, no. Oh, my God. Está muy buena. Dame macheto. Está buenísima. Ahorita estoy haciendo una buena para entrar a la tienda de varita para ver qué tal. Adivinen dónde estoy ahorita. Estoy en Ollivander. Y está lleno de varitas aquí. Miren. Wow. Bueno, ahora vamos a entrar a la atracción de la casa de Hagrid. Creo que es Puckby. El pájaro. Entonces, ahorita estoy entrando. Ay, miren, ahí está la casa de Hagrid. Y su moto. Miren. Wow. Oh, ahí está Fun, el cerro. Solo para subirme a este juego quieren ver cuánta cola tengo que hacer. Te los voy a enseñar. Por ustedes, estoy haciendo esta cola. Nah, no son bromas. Creo que es hora de que grabe en el castillo de Hogwarts que tengo aquí enfrente. Se los voy a enseñar. Solo miren eso. Increíble, ¿no? Wow. Acabo de salir del juego. Lastimosamente no pude grabar porque hay unos lockers en la entrada donde le dicen a uno que no puede ingresar nada. Entonces no puede guardar nada. Pero el juego estuvo increíble. Vale la pena la hora que estuve esperando haciendo cola. Y ahorita me encuentro en el tiempo. Cuando uno sale del juego lo trasladan a esta tienda donde uno puede comprar. Hay cosas bien interesantes para grabar o para ver. Entonces quería enseñarles una de esas que es acá. Miren. Miren. Hay bastantes cosas para comprar. Bueno, voy a dejar este video acá. Les agradezco mucho a todos ustedes por haberme acompañado. Espero les haya gustado el parque. Entonces esta es una forma de enseñarles un poco de todo lo que me gusta. Y una de las cosas que me gusta es Harry Potter. Y me siento muy feliz de que me acompañaran en este viaje. Me despido acá con este increíble video. Y espero les guste. Por favor no se olviden de suscribirse y darle like a la página. Y me siento muy feliz de estar acá como les había dicho. Y gracias por estarme acompañando y apoyándome en todos mis videos. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Adiós.